y vamos a dar inicio a este webinar denominado modelamiento BIM con software Revit MEP, para lo cual vamos a hablar un poquito acerca de mi formación profesional. Como ya les mencionó acá nuestro amable anfitrión, yo soy ingeniero civil por la Universidad Sandina del Cusco, tengo un máster en BIM Management en Infraestructura e Ingeniería Civil y soy especialista en BIM Management en Infraestructura Vial. Dentro de mi experiencia profesional, soy BIM Manager Consultor para la empresa Digitech Corp, Ingeniero Supervisor para la empresa Nippon Coilac, fui Coordinador BIM para el Consorcio Bombonera y también para el Consorcio Ejecutor Lima. Tengo certificaciones como instructor de Autodesk, soy instructor certificado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con la licencia 27058, tengo certificaciones como coordinador BIM tanto para las empresas Bentley y Autodesk, ¿no? Y como ya les comento también, soy miembro del International Society for Photogrammetry and Remote Sensing. Dado esta pequeña introducción, el día de hoy vamos a hablar un poco al respecto de la definición preliminar del BIM y del Revit MEP. Todo esto para que podamos entender muy bien cómo es que la metodología BIM abarca a esta especialidad que viene a ser el MEP y cuáles son los principios y criterios para su modelamiento. Asimismo, hablaremos un poco del B, que es una de las piezas fundamentales e importantes tanto para la coordinación como para el modelamiento, en todas las especialidades, pero en este caso le daremos cierto énfasis a la especialidad MEP. Me gusta iniciar todas las charlas, conferencias, los webinars con una frase, con un pensamiento, con un refrán, y para esta oportunidad les traje esta de Carlos Slim, que nos dice que la ingeniería continuará siempre transformando y mejorando a la sociedad. Bueno, estoy seguro de que muchos de los presentes ya tienen muy bien, muy claro el concepto de BIM, pero vamos a tratar de recordar un poquito ese concepto, y vamos a utilizar también algunas terminologías un tanto más comunes para poder definirlo. Todos sabemos que el BIM viene a ser una crónica, es decir, es un conjunto de letras, que cada una de ellas va a ser el inicio de una palabra, y juntas van a tener pues una connotación. En este caso BIM proviene de tres vocablos que están en inglés, los cuales son Building Information Modeling. Actualmente existen algunas corrientes dentro de todo este tema del BIM, a las cuales están haciendo que esta definición cambie, y en lugar de ser el Building Information Modeling que nosotros comúnmente conocemos, lo están denominando como Building Information Management. Están haciendo una especie de mutación, de cambio. esto debido a que, a que obviamente el BIM viene evolucionando con el paso de los años. Como definición podríamos decir que el BIM viene a ser un conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que permitirán diseñar, construir y operar una edificación o infraestructura de forma colaborativa en un espacio virtual. Al hablar de un conjunto de metodologías, nosotros hablamos de un conjunto de formas de cómo hacer algo, y en este caso estamos vinculando otras dos palabras que serían las tecnologías y los estándares. Por una parte, las tecnologías nos van a permitir a nosotros generar y gestionar toda la información mediante modelos, los cuales van a estar en un espacio virtual y nos van a representar un proyecto a lo largo del ciclo de vida. Es decir, nosotros al hablar del BIM estamos hablando que vamos a tratar de involucrar ese proyecto a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, desde la parte inicial de la conceptualización, el diseño, la ejecución, la operación, mantenimiento y pues posteriormente quizás su demolición y esto vuelve, ¿no? Como un ciclo. Asimismo, el BIM también nos habla sobre las metodologías que están basadas en estándares. Estas nos permiten a nosotros compartir toda la información de una forma muy estructurada entre todos los actores involucrados. Al hablar de actores involucrados, no solamente hablamos de los profesionales que participan en un proyecto, sino también hablamos, por ejemplo, de la participación de los clientes, que es algo que no es tan usual dentro del desarrollo de los proyectos. Al hablar, por ejemplo, de la incorporación de los clientes como un actor involucrado dentro de un proyecto, esto nos permite que el cliente pueda tener ciertas opiniones, pueda ver el proyecto a lo largo del proceso de desarrollo y de esta forma el cliente puede estar más enterado del proyecto, pueda dar opiniones quizás más a tiempo. De esta forma, se trata de fomentar el trabajo colaborativo e interdisciplinario agregando de esta forma valor a los procesos de la industria. Creo que todos sabemos, o ya entendemos en cierta medida, que el BIM se basa en tres pilares fundamentales. El primero de ellos será la comunicación. En todas las definiciones del BIM nos hablan mucho de la comunicación, nos hablan del tema de mejorar los procesos de comunicación, las líneas y las formas de comunicación entre todos los actores involucrados del proyecto. El segundo pilar sería la interoperabilidad. El BIM no se basa en un software, el BIM no es un software, el BIM viene a ser una metodología que para hacer uso de esta metodología muy necesariamente hagamos uso de un software, pero no necesariamente el BIM es un software. Por lo que, al hablar de esta interoperabilidad, nosotros hablamos que existen un conjunto de actores los cuales cada uno va a ser una parte del trabajo. Esta parte del trabajo no está alineada o no está limitada solamente por un software o que todos trabajen en un mismo software, sino cada especialista puede trabajar la parte que le corresponde en un software distinto, en el software que realmente se sienta cómodo o inclusive según las necesidades del proyecto. De esta forma es que el BIM trata de juntar todos los resultados mediante un formato, podríamos decirlo, lineal, un formato estandarizado, el cual nosotros lo conocemos como el IFC. Y por último, el último pilar de este tema del BIM, el primero viene a ser la comunicación, el segundo viene a ser la interoperabilidad, el tercero viene a ser la centralización de la información. Al hablar de la centralización de la información, nosotros ya entendemos de manera pues quizás ya muy clara que el BIM se basa en que todos los actores, todos los componentes, vayan a trabajar en un solo archivo, en un solo modelo. Creo que está mal decirlo archivo, sino sería mejor decirlo en un solo modelo. Y a partir de este solo modelo vamos a poder generar toda la información necesaria, vamos a poder ir adelantando información, cada especialista va a poder ir trabajando desde su especialidad y lo que le corresponda y de esta forma también para los altos directivos de las empresas, los directores de proyectos, vamos a poder darles la facilidad de que ellos tengan un mayor control del proyecto. De esta forma, el BIM se basa en esos tres pilares y esta imagen pues nos retrata un poco justamente a lo que se refiere. uno, la centralización de la información que se basa principalmente en tener todo el modelo, un modelo central en el cual están todas las especialidades, está toda la información necesaria del proyecto, no solamente la parte del modelo, sino también la parte de la documentación. Existen actores que van a estar fuera de ese modelo, que van a tener una cierta participación, cada uno de ellos con una responsabilidad, con un rol diferente dentro de sus especialidades y por último tendremos también a los directores de proyecto, a los project manager que van a estar directamente revisando, pues viendo cómo va el avance del proyecto y todo esto en todos los ciclos de vida del proyecto. Entonces, de manera resumida, pues eso es lo que viene a ser el BIM, pero aquí es importante que nosotros entendamos algunos puntos adicionales, como por ejemplo, estamos hablando mucho acerca de los estándares, ¿verdad? ¿Qué es un estándar? El estándar como tal, según la Organización Internacional de Estandarización, prácticamente la ISO, nos indica que viene a ser un documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido, que entrega para sus usos comunes y repetidos, reglas o directrices o características para actividades o sus resultados, ayudando a la obtención de un grado óptimo de ordenamiento en un contexto dado. Básicamente, y para resumir todo este párrafo, lo que nos dice que son un conjunto de reglas o directrices. Es decir, los estándares de los que tanto habla el BIM, de la estandarización de la información, de que se basan los modelamientos en los estándares, hablan justamente en eso, se refieren justamente a ello, a que son reglas, son directrices, mediante las cuales se ha podido comprobar que nosotros vamos a poder obtener un buen resultado. Entonces, cuando nosotros hablamos de la estandarización dentro del BIM, justamente nos referimos a eso, a un conjunto de reglas, directrices que han sido probadas y las cuales, pues, si nosotros seguimos, nos permitirán obtener un resultado de calidad. Básicamente se refiere a ello. Si nosotros hablamos de la metodología BIM, hablamos acerca de todos los ciclos de vida del proyecto, y dentro del BIM están considerados estos ciclos de vida mediante unas dimensiones. Estas dimensiones las podemos nosotros correlacionar directamente con el ciclo de vida. Es decir, dentro del ciclo de vida de un proyecto, tenemos, por ejemplo, la conceptualización de la idea, posterior a ello pasaremos a una etapa en la que materializamos esa idea en bocetos, podemos hacer el perfil de un proyecto, posterior a ello y después de tener el financiamiento correspondiente, podremos, podremos, perdón, hacer el proyecto, posterior a ello se ejecutará, se realizarán las operaciones y mantenimiento correspondientes, posterior a ello se podrá realizar la demolición del bien, del activo, y por último, se volverá a realizar el ciclo. En este caso, el BIM lo que hace es generar unas dimensiones, que hasta la actualidad son siete. Dentro de estas dimensiones, nosotros podemos correlacionar justamente ese ciclo de vida del proyecto, digámoslo así, mediante una metodología tradicional, o a los proyectos como comúnmente los conocemos, y en este caso estas dimensiones nos van a tratar de reflejar ello. La primera dimensión está directamente ligada hacia la conceptualización del diseño, es decir, acá se trabaja el tema de las volumetrías, se trabaja el tema de básicamente cómo va a ser el alineamiento del proyecto, específicamente la conceptualización. En la segunda dimensión ya hablamos de la producción de ciertos planos, en la que nosotros ya definiendo con algo de información adicional, no solamente la idea, sino ya con algo de información adicional, nosotros podemos trabajar esos planos 2D, esos bocetos. En el 3D o la tercera dimensión, nosotros ya generaremos un modelo tridimensional colaborativo, el cual va a permitir recoger y generar toda la información de todas las especialidades del proyecto. A esto se le llama o se le conoce también como el modelo federado, que viene a ser un modelo que tiene como componente a todas las especialidades del proyecto. Si por decir, viene a ser un proyecto residencial, pues serán las las especialidades que comúnmente conocemos, arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas, quizás de comunicaciones, etcétera. Si hablamos de un hospital, muy probablemente se vayan a tener que añadir algunas especialidades, quizás el HBA, quizás algún tema de instalaciones especiales, no lo sé, específicas para el proyecto, para los proyectos viales igual. Entonces, en este 3D lo que nosotros buscamos es la generación de ese modelo federado, que sea un modelo centralizado único, que tenga todas las especialidades, que esté correctamente coordinado y que esté libre de interferencias. Para ello, existe un conjunto de estándares que a nosotros nos permitirán tanto así generar los modelos como realizar la coordinación de todos estos elementos para poder llegar a obtener ese modelo federado. Pasando a una cuarta dimensión, el 4D, se le agrega una variable a todo lo que ya hemos ido viendo. De nuestro modelo federado vamos a adicionar una variable que va a ser el tiempo. De esta forma, nosotros una programación de obra, por ejemplo, la vamos a poder alinear en función de los tiempos en los cuales se requiere la construcción de los elementos que componen un proyecto y esto lo vamos a hacer dentro de nuestro modelo federado o haciendo uso de nuestro modelo federado. Todo esto con el objetivo de poder tener una visualización de cómo se va a construir el proyecto. E inclusive, en este punto, nosotros podríamos ver algún tema de la eficiencia, de cómo es que vamos a colocar la maquinaria, dónde van a estar, por ejemplo, algunos elementos necesarios para la construcción, si tenemos el espacio suficiente, por ejemplo, para transportar el encofrado, no lo sé. Algunos componentes que son necesarios para la ejecución del proyecto. En este punto es donde se habla mucho que el BIM es una preconstrucción, una preconstrucción virtual, digital. Es decir, nosotros estamos construyendo antes de ejecutar el proyecto, estamos construyendo virtualmente y nos estamos adelantando a los posibles problemas que podamos tener de disposición de espacio o de todo lo que ya les he venido comentando. En el 5D adicionamos la variable de cantidad, de costo. En este punto nosotros podremos hacer uso de los modelos para poder estimar el costo que tendrá la construcción. Nosotros al tener la posibilidad de trabajar mediante elementos tridimensionales parametrizados con información suficiente, nosotros podemos en este punto realizar cuantificaciones mediante software, las cuales nos permitirán estimar cuál va a ser el costo del proyecto. De esta forma nosotros podemos obtener métricas mucho más reales respecto a la cantidad de materiales que se van a utilizar, a las partidas, etcétera. Entonces, este punto también es bastante importante y muy utilizado dentro de las, dentro de la metodología BIM. El 6D habla mucho acerca de la, el tema de la sostenibilidad. Nos comenta, por ejemplo, sobre las, algunas simulaciones de eficiencia energética, el comportamiento de los sistemas de oro energético, la gestión de los recursos, todo ello con el fin de que nosotros podamos adelantarnos a un punto en el que dentro de nuestro modelo nosotros podamos estimar cuál va a ser el consumo energético mensual. Asimismo, nosotros podemos adelantarnos para poder hacer algunos análisis energéticos dentro de nuestro modelo. Si es que nuestro proyecto, por ejemplo, está solicitando o busca alguna certificación H, una certificación LEED, en este punto es donde se pueden realizar algunas revisiones o análisis y para ello también existen algunos software con los cuales se puede trabajar. Y por último tenemos la séptima dimensión o el 7D, la cual está directamente relacionada con toda la parte de gestión de nuestro activo, en este caso la gestión de nuestro proyecto, en la etapa de operación y mantenimiento. En este punto nosotros, por ejemplo, lo que tenemos es nuestro modelo con todos los elementos construidos de acuerdo a lo que se ha ejecutado el proyecto, con todas las modificaciones que se han podido hacer durante el proceso de ejecución y nos permite a nosotros tener el control de tener toda la información de nuestro modelo, cosa que si en algún momento se quiere hacer alguna reparación, por ejemplo, para la ubicación de alguna tubería de desagüe o alguna tubería de agua o la instalación de algún nuevo servicio, pues en este caso nosotros al tener todo el modelo vamos a poder saber por dónde debería pasar esa tubería o dónde estaría la llave correspondiente para poder cerrar todo el sistema por un tema de emergencia, etcétera. Entonces, esta parte de la de la gestión del proyecto como tal ya ejecutado, que está directamente relacionado con la operación y mantenimiento, también es muy utilizado dentro del bien. Existen algunas líneas de investigación por parte de gobiernos, principalmente el gobierno de Inglaterra, en el que se está utilizando mucho o se está trabajando la incorporación de algunas dimensiones adicionales, las cuales van a estar directamente relacionadas, por ejemplo, para el tema de las demoliciones, o inclusive se está tratando de trabajar algo paralelo para la gestión y bien de temas patrimoniales, el Heritage BIM. Entonces, ustedes, lo que yo quiero llegar con esto es que el BIM actualmente viene evolucionando. Siguen muchas investigaciones, se sigue trabajando de forma activa para que esta metodología pueda evolucionar en BIM, pueda ser evoluciones que obedezcan y sean pues reales para nuestros proyectos, ¿no? Principalmente eso. Bueno, entendiendo un poco cuál es el ciclo de vida de un proyecto dentro de la metodología BIM, o a lo que se refiere en las dimensiones, es importante también que nosotros entendamos y veamos a qué se refieren los usos BIM. Los usos BIM principalmente serán los métodos de aplicación del BIM durante el ciclo de vida de un proyecto, con el fin que nosotros podamos alcanzar uno o más objetivos específicos. ¿De quién? Del proyecto. Es decir, cada proyecto en específico tiene un objetivo o tiene objetivos específicos diferentes. Para poder cumplir esos objetivos específicos diferentes, nosotros tenemos que alinear esos objetivos con algunos usos BIM que ya están prácticamente parametrizados dentro de la metodología. Esta parametrización de los usos BIM la hizo la Universidad Penn State de los Estados Unidos mediante un documento llamado el Building Information Modeling Project Execution Planning Guild, que básicamente se refiere a un documento en el que presenta los usos BIM y nos dice que dentro de cada uso existen estándares para que se pueda llegar a cumplir esos objetivos. Es decir, nosotros simplemente tenemos que ubicar o establecer los objetivos específicos de nuestro proyecto y en función de esos objetivos alinear a todos esos usos BIM que existen dentro de la normativa, digamoslo así, y una vez alineados esos objetivos con los usos BIM, nosotros vamos a tener dentro de cada uso BIM un estándar que nos permitirá cumplir esos objetivos. Es decir, todo está parametrizado, todo está estandarizado. Lo único que tenemos que hacer es obedecer esos estándares. De esta forma, nosotros, como ustedes bien sabrán, ya tenemos un plan BIM Perú. Ese plan BIM Perú lo que hizo fue utilizar la ISO 19650, que viene a ser una ISO que habla sobre la gestión de los activos para el modelamiento BIM, la cual la alineó en función de los proyectos que nosotros tenemos en nuestra realidad, a los proyectos que tenemos en nuestro país, y los alineó de tal forma que estableció un total de veintiocho usos BIM, dentro de los cuales los que están de color azul destacan porque son los usos BIM iniciales. Esos son los usos BIM con los que, por ejemplo, el plan BIM Perú comenzó a trabajar. Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos el levantamiento de las condiciones existentes, el análisis del entorno físico, el diseño de las especialidades, la elaboración de documentación, y todos estos usos BIM tienen, cada uno de ellos, un estándar propio, para que de acuerdo a ese estándar propio, nosotros podamos seguir justamente esas pautas, esas guías, esos lineamientos, y podamos cumplir con esos objetivos específicos de nuestro proyecto. En nuestro caso, hablando un poquito del Revit MEP, o hablando del modelamiento MEP como tal, ¿cuáles creen que sean los usos que utilizaremos? Por ejemplo, uno de los principales viene a ser el tema de la elaboración de la documentación, porque nosotros necesitamos documentar la información para que ésta pueda pasar a una fase de ejecución, por ejemplo, ¿no? También tenemos el uso del diseño de especialidades, tenemos la estimación de las cantidades y costos, y muchas de ellas que seguramente iremos utilizando. Es por eso que les digo que es muy importante que nosotros aprendamos o entendamos de buena forma a que es que el modelamiento, que la parte de la coordinación no solamente obedece a aprender a utilizar un software, sino obedece a que nosotros podamos entender cuáles son esos objetivos del proyecto, podamos entender a qué se refiere nuestro proyecto, qué busca el proyecto, para que en función a eso nosotros podamos responder con un modelamiento acorde a esas necesidades, podamos responder con una coordinación acorde a lo que realmente necesita nuestro proyecto. De esta forma, pues toda esa información que yo les estoy comentando, los usos BIM, el tema de las dimensiones BIM y todo lo que hemos hablado de la parte teórica, se tiene que documentar. Un principio de la gestión de un proyecto es la documentación. Sin la documentación no existiría la gestión y para ello nosotros tenemos un documento que se llama el plan de ejecución BIM, cuya abreviatura es BEP o en algunos casos lo conocen como BEP. Igual, es un acrónimo, el BEP de BIM Exclusion Planning o plan de ejecución BIM. El BEP como tal viene a ser un documento que es elaborado con el fin que nosotros podamos explicar toda la metodología del trabajo, los procesos, las características técnicas para que éstas puedan acompañar la ejecución del proyecto BIM. El contenido de este explica de forma muy clara la metodología del trabajo, los procesos, características, técnicas, roles, responsabilidades y los entregables que corresponden hacia el objetivo o las necesidades de nuestro proyecto. El BEP como tal se elabora en función de las necesidades y estas necesidades estas necesidades serán las que a nosotros nos permitan saber qué es lo que le tenemos que dar. Entonces, ese es más o menos lo que viene a ser el B, una definición del B. Ahora, dentro de todo esto, nosotros tenemos algunos otros conceptos que son importantes que entender. Por ejemplo, el LOIN. El LOIN se refiere al nivel de información necesaria. Toda esta terminología la estamos obteniendo a partir del plan BIM PERU, ¿ok? Toda la bibliografía que les estoy mostrando en las presentes diapositivas es parte del plan BIM PERU. El LOIN o nivel de información necesaria se refiere a que nosotros tenemos que analizar ahora viendo ya la parte del modelado, porque nosotros para poder hacer el BIM necesitamos un modelo, ese modelo central. Para elaborarlo, nosotros tenemos que saber hasta qué cantidad de información tenemos que modelar, cuánto tenemos que modelar. Y para ello, nosotros tenemos que satisfacer justamente esas necesidades que tiene nuestro proyecto. Y eso va a estar en función de qué? Del proyecto, independientemente de las especialidades y de todo ello. El nivel de información necesario de los modelos de información debe contener los datos esenciales para cumplir con los objetivos y requisitos de información. Por ejemplo, en la imagen tenemos, en este caso, un elemento estructural, el cual se nos presenta como una imagen tridimensional, sin mucho detalle. Esta segunda imagen ya tiene algo más de detalle, quizás es algún componente para el montaje. En esta tercera imagen ya podemos ver que tiene algunos refuerzos estructurales y en esta última podemos ver que ya tiene inclusive una armadura estructural. De esta forma, nosotros podemos identificar que el nivel de información necesaria lo tenemos que llevar hacia nuestro modelo. ¿Y cómo lo vamos a llevar? Lo vamos a llevar mediante dos definiciones. Una de ellas viene a ser el nivel de detalle y otra viene a ser el nivel de información. El nivel de detalle o load, cuyas siglas significan level of detail, está relacionado directamente hacia la información geométrica que nosotros vamos a modelar. Es decir, es toda la parte geométrica que vamos a ver dentro del modelo. Mientras que la parte del load, o level of information, o el nivel de información, se refiere a la información alfanumérica y documentación asociada que va a acompañar a ese modelo geométrico, a esa imagen que nosotros vamos a colocar. Y juntos nos van a dar el nivel de información necesaria. ¿Esto por qué es muy importante? Porque dependiendo de las necesidades del proyecto, analizando los usos BIM que le vamos a dar, nosotros vamos a poder determinar hasta qué nivel de información vamos a llegar dentro del modelamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, nosotros vamos a trabajar el tema de las instalaciones sanitarias hasta un nivel de detalle en el que nosotros necesitemos, a partir de ese modelo, realizar la ejecución del proyecto, pues tendremos que establecer un nivel de información suficiente como para que toda esta información, no solamente geométrica, sino información alfanumérica y documentación, sean las suficientes para que en esa etapa de construcción, sin ningún problema puedan ejecutar el proyecto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero llegar a un nivel mayor? Por ejemplo, quisiera llegar a la etapa de operación y mantenimiento. En este caso, mi nivel de información necesaria quizás pueda incrementar. Y este incremento de información, tanto en la información geométrica como en la información alfanumérica o documentación, pues tendrá que verse reflejada dentro de nuestro modelo. Es por ello que se le tiene que dar toda esa información. Ahora, todo lo que estamos hablando aquí acerca del nivel de información necesaria, todo ello, en nuestra cabeza, pues están, estamos ahí pensando en que podemos tener un gráfico mucho más detallado que otro, o podríamos tener, este, mucha mayor información alfanumérica que otra, pero no sabemos hasta cuándo, es decir, necesitamos parametrizarlo. Y para ello, existía anteriormente algunos parámetros definidos por UK o algunos otros definidos por la ISO, pero en este caso, el Plan BIM Perú ya estableció también algunos niveles de detalle o algunos parámetros dentro de los niveles de detalle, los cuales son cinco, son el LOD1, LOD2, LOD3, LOD4 y LOD5. Conste que al hablar del nivel de detalle y al hablar del LOD, estamos hablando del nivel de detalle geométrico, ¿ok? Por ejemplo, dentro del LOD1 nos habla de los elementos representados de forma conceptual, es decir, dentro del detalle geométrico, los elementos BIM son modelados como una volumetría, masa o elemento de forma esquemática para estimar áreas, volumen, costo, orientación, entre otros. Un LOD2 se se refiere a los elementos de representación de forma genérica y dentro del detalle nos habla, por ejemplo, de los elementos BIM son modelados como un sistema, ya no solamente son modelados como una volumetría, sino ya como un sistema, objeto o ensamblaje específico con características de tamaño y forma genérica, suficiente para medir el largo, ancho, alto y el diámetro, ¿no? Acá nosotros solamente podíamos medir áreas, volumen, que es propio de una volumetría, pero aquí al ser ya un sistema, nosotros estamos hablando que podemos obtener más información, como por ejemplo, algunas, algunas características del tema de las mediciones de largo, ancho, diámetros, etcétera. En el LOD3, los elementos BIM son modelados como un sistema, objeto o ensamblaje específico, con características de cantidad, tamaño y forma definida, suficiente para medir el largo, ancho, alto y diámetro de elementos y otras formas geométricas que componen el diseño, como capa de acabados en el muro, el perfil H de unas vigas metálicas, es decir, acá ya tenemos más información geométrica, como por ejemplo, las capas de acabados en los muros. Entonces, si ponemos, por ejemplo, un caso simple de un muro, que lo podemos ver acá, si nosotros hablamos de un LOD1, lo vamos a ver simplemente como una masa. En un LOD2, nosotros ya no lo veremos como una masa, sino como un sistema. Y al ser un sistema, ya podemos, por ejemplo, nosotros hablar que este sistema puede contener algo, como puertas, ventanas. En un LOD3, ya estamos hablando de que este muro puede representarnos también el acabado, el espesor del acabado que tendrá, los materiales que tendrán. Y obviamente, pues, en un LOD4, nosotros ya tendremos información lo suficientemente detallada como para poder realizar la fabricación, instalación y montaje de las piezas que lo componen. Y en un LOD5, ya estamos hablando de que prácticamente ya es, y el proyecto ya ha sido terminado y estamos haciendo el last build. Entonces, esas son las, los cinco niveles de detalle geométrico a los que podemos llegar, según lo que considera el Plan BIM Perú. ¿A cuál de todos vamos a llegar? Eso obedecerá el análisis que nosotros vamos a realizar hacia las necesidades de nuestro proyecto en función de la identificación de los objetivos específicos alineados con los usos BIM. Ahora, hemos hablado de un nivel de detalle, este, nivel de detalle, pero no hemos hablado del nivel de información. Así como existe una categorización del nivel de detalle, también existe una categorización del nivel de información, en el que, por ejemplo, un LOI 1 es suficiente información para la identificación y la prefactibilidad, donde existe una identificación referencial como el nombre. A este elemento que nosotros teníamos, nosotros le podemos poner un nombre, muro, y ya hemos completado nuestro, nuestro LOI 1. Ahora, nuestro LOI 2 dice que es información suficiente para la investigación y la factibilidad. Y en este caso, nosotros podremos identificar, hacer una identificación general como el nombre, tipo y categoría. En este caso ya no será solamente muro, será un muro, por ejemplo, de drywall y podrá tener alguna característica adicional como portafuego. En el LOI 3 ya tenemos suficiente información para el diseño y en este punto la identificación ya va a ser específica, ya no va a ser general. Por ejemplo, el nombre, tipo, categorización, código, sistema de clasificación nacional o internacional. Y por ejemplo, tenemos acá que es un muro de drywall cortafuego RF 120. Y dentro del contenido de la información, pues ya le podremos poner mucha más información detallada, como por ejemplo, la resistencia al fuego, el aislamiento acústico, el revestimiento, refuerzo estructural, etcétera. Y obviamente, un LOI 4 ya será suficiente información para la construcción. Y en este caso será información específica, indicando marca y modelo del proveedor. En este punto, los elementos bien contienen la información definida para la compra de los activos del proyecto. Es decir, acá ya podríamos nosotros hasta realizar cotizaciones, porque ya tenemos mucha más información relacionada a nuestro elemento. En este caso sería, por ejemplo, un tabique de drywall cortafuego RF 120, en base a las especificaciones del proveedor. Y dentro del contenido, como pueden ver, ya nos da muchísimo más detalle. Y por último, en un LOI 5, será suficiente información para la gestión de los activos. Es decir, para poder trabajar la gestión del modelo, en la cual habrá una identificación específica, indicando el código del activo, y utilizar los formatos de intercambio de información. Ahí nos habla un poquito del OpenBIN. Para eso, pues, ya es necesario tener conocimientos o entender cómo trabaja el tema de los sistemas de clasificación, el Google Class, Uniclass, Masterclass, MasterFormat, todos ellos que se tienen disponibles. Y en un caso de ejemplo, por ejemplo, se tiene un código de activo y se le coloca el código, para que de acuerdo a eso se pueda hacer la operación y mantenimiento del bien. Eso sería lo correspondiente, por ejemplo, al nivel de información. Entonces, ya para no aburrirlos, porque seguramente muchos ya estarán un poco cansados de todo esto. El hablar de un modelo, el hablar del BIM, no solamente implica que nosotros vamos a aprender un software, y mediante ese software lo vamos a llenar de información, e inclusive información de manera desordenada. Lo que nosotros tenemos que hacer es darle información de manera ordenada. Y ese input de información ordenada estará en función de las fichas técnicas, en función de los manuales, información en función de nuestro entorno, para que de este modelo podamos obtener un output que será, por ejemplo, los planos, las métricas, las especificaciones técnicas, animaciones, renderizaciones, etcétera. Y todo esto hacerlo de manera ordenada, de manera parametrizada. Y ahora, si nosotros hablamos un poco al respecto de qué es lo que tenemos dentro de nuestra realidad, dentro de la forma en la que se gestiona muy comúnmente nuestros proyectos, no me dejarán mentir que hasta el momento nosotros trabajamos de forma muy desordenada. Por una parte, tenemos el equipo de proyecto que está dividido, en muchos casos inclusive el equipo del proyecto no se conocen. Esto lo que genera es que en algún momento la información que se va compartiendo se va perdiendo, se va confundiendo y al final nuestro resultado, pues es mucho retrabajo, es rehacer las cosas, es no tener la información ordenada, es seguir pidiendo a la otra persona la información por un USB, que te la pase por WhatsApp, etcétera. Entonces, el trabajar de esta forma desordenada y todo ello, se acaba si nosotros implementamos la metodología BIM dentro de todos los procesos del proyecto. Y para ello es importante hacerlo como de manera estandarizada y parametrizada. Tampoco trabajarlo de forma desordenada, porque si lo hacemos de esa forma, pues no vamos a poder obtener unos buenos resultados. Y ahora sí, hablemos un poquito del MEP. El MEP son las siglas de mecánicas, eléctricas y plumería, que básicamente se refiere a que nosotros dentro de esta especialidad hablaremos de las instalaciones mecánicas, los sistemas de ventilación, climatización, protección contra incendios, hablaremos del componente eléctrico, todo lo que viene a ser la iluminación, alta, baja tensión, y la parte de la plumería que está directamente relacionada con el tema hidráulico, sobre los suministros de agua y drenaje. Toda esta parte del componente MEP, pues nosotros lo vamos a trabajar mediante un software. Este software es muy conocido, es un software que nosotros lo trabajamos mucho en el mercado, que viene a ser el RevitMEP. El RevitMEP es un software creado por Autodesk para profesionales de ingeniería MEP. Un poquito corto la definición, pero creo que todos ya entendemos a qué se refiere este software, ¿verdad? Es un software bastante interesante, muy completo, el cual viene con prácticamente todas las especialidades, arquitectura, estructuras, y en este caso también añade todo lo que viene a ser el MEP. Como ya les había indicado, el MEP es un acrónimo de mecánico, eléctrico e hidráulico, que son las tres disciplinas de ingeniería con las que el Revit cuenta dentro del software. Mediante este software se puede realizar el modelamiento paramétrico para que podamos realizar el modelamiento de todo el componente del modelo correspondiente a la especialidad MEP. Para ello es importante que nosotros entendamos cuáles van a ser nuestros alcances. Estos alcances estarán directamente relacionados con las necesidades de nuestro proyecto, que es algo de lo que estamos hablando todo el rato. El hablar tanto de las necesidades del proyecto, a nosotros, pues, nos tiene que calar tanto en nosotros, que nosotros tenemos que modelar lo que realmente nos piden, y al nivel y al detalle que realmente nos exige el proyecto, para que de esta forma podamos cumplir de manera correcta con los objetivos establecidos por el proyecto. Porque de no ser el caso, vamos a hacer o mucho trabajo de más, o vamos a hacer trabajo menos. Cualquiera de los dos están mal. Tenemos que hacer el trabajo justo para cumplir con esos objetivos. De esta forma, será necesario conocer y comprender el plan de ejecución BIM. No solamente tener en cuenta la parte de las necesidades de los objetivos, sino todos estos tienen que estar descritos en un documento. Y este documento, pues, tiene que ser el plan de ejecución. A partir de este documento, nosotros vamos a poder realizar el modelamiento, siguiendo tanto los niveles de información necesarios dentro de cada especialidad, o inclusive, si es que nos lo necesita, si es que requiere el proyecto, dentro de cada modelo, dentro de cada elemento, perdón. Podemos tener algún elemento que sea específico, el cual nos pide el proyecto que tiene, que tenga que tener un nivel de información muy alto, y para llegar a eso, tendremos que darle, pues, la información que necesite ese elemento en específico. Para lo cual, es importante tener ese plan de ejecución, entenderlo, y también saber que una vez entendiendo este plan de ejecución, nosotros recién podremos iniciar el modelamiento. Asimismo, dentro del plan de ejecución, se considerará el nivel de información necesario como respuesta a la necesidad del proyecto en función de los usos BIM y los objetivos del proyecto, como ya les habían hablado, ¿verdad? Por ejemplo, dentro del modelo, nosotros podemos tener un elemento, el cual nosotros podemos ir adicionando los parámetros necesarios para que pueda contener la información que nos solicita el proyecto. Si por decir, nos piden que ese elemento esté listo, o nos permita, mediante el modelo, poder realizar una cotización a los proveedores, pues nosotros necesitaríamos llegar a un nivel muy alto, en el que no solamente tendremos que conocer las dimensiones del objeto, o el diámetro de la tubería que va a utilizar, o los números de caños que va a tener, o los números de llaves que va a tener, o inclusive nosotros podríamos darle la información de cómo va a ser montado en un campo, en obra. Entonces, todo esto es lo que nosotros tenemos que colocar de acuerdo a esas necesidades. De esta forma, el plan de ejecución BIM nos dará los lineamientos, las metodologías de trabajo, los procesos, las características técnicas, los roles, las responsabilidades, y los entregables que vayan a satisfacer las necesidades del proyecto. Todo esto con el objetivo, nuevamente, de tener un buen modelo. ¿Y cómo modelar dentro de la especialidad? Pues prácticamente lo que aquí vamos a hacer es dar unos lineamientos de cómo se se modelan. Bien, me hubiese gustado el poder tener algo, algo más de tiempo para poder mostrarles un modelamiento así específico del procedimiento, pero yo creo que ustedes quieren ganarse esa media beca, así que voy a voy a tratar de hacer esto solamente como una explicación del flujo mediante el cual se realiza el modelamiento dentro de esta especialidad. Inicialmente tenemos que comprender el alcance del proyecto. ¿Y dónde lo vamos a comprender? Dentro del ver. ¿Verdad? Eso es algo sencillo y creo que ya hemos entendido todos dentro de la clase del día de hoy, ese punto. Posterior a ello, nosotros tenemos que identificar nuestro espacio dentro del entorno común de datos. Como ustedes habrán visto, todo esto se va a trabajar dentro de un modelo central. Nosotros no podemos aprender a modelar solamente abriendo un archivo o ir guardándolo en nuestra carpeta de descargas o documentos. Tenemos que nosotros comenzar a trabajar en función de lo que nos diga el BEP. ¿Dónde tienen que estar ubicados los archivos? ¿Cuáles son los nombres de los archivos? Y toda la información que se requiera. Y esta parte del entorno común de datos lo hacemos con el apoyo de nuestro coordinador BIM. Posterior a ello, vamos a pasar a una siguiente etapa en la que tenemos, por ejemplo, la ubicación de las referencias principales y los elementos constructivos. Es decir, nosotros no vamos a modelar, por ejemplo, la colocación del sistema de desagüe sin saber dónde está el baño. Nosotros tendremos que conocer dónde están los aparatos sanitarios, dónde están los puntos de salidas de ventilación, o dónde se requiere. Para todo ello, nosotros requerimos de otras especialidades. Muy probablemente sea de la parte arquitectónica e inclusive, en cierta medida, apoyados de la parte estructural. Y para ello nosotros tenemos que realizar la ubicación tanto de las referencias principales, que son las grillas, rejillas y niveles, como de los elementos constructivos que son propios de la parte arquitectónica y de la parte estructural. Y esto viene anidado de otras especialidades, que también vamos a tener el apoyo de un coordinador. Después de ello, vamos a pasar al procedimiento de modelado, en el que prácticamente lo que nosotros tenemos que hacer es entender cómo funcionan los vínculos con las otras especialidades. Vamos a comprender las relaciones de copia y supervisión dentro del software. Vamos a hablar sobre la jerarquía de los elementos, para que podamos entender qué es una categoría, qué es una familia, qué es un elemento, qué es un tipo, qué es una instancia, todo ello. También entenderemos la relación general entre la arquitectura e ingeniería propia de esta especialidad, como ya les había indicado, tener en consideración toda la parte arquitectónica. Y por último, entender qué es un proceso iterativo, el cual nos puede permitir, en cierta medida, acortar los tiempos de modelamiento, pues porque podemos tener muchos niveles similares, etcétera. Entonces, teniendo en consideración todo esto, pasamos recién a una etapa que es la coordinación entre la especialidad MEP. Como ustedes sabrán, dentro de la especialidad tenemos, por ejemplo, instalaciones de desagüe, instalaciones de agua, instalaciones quizás de ductos de ventilación, y todos estos, tan solo dentro de esta especialidad, ya pueden tener ciertos conflictos entre sí. Para solucionar estos conflictos, nosotros vamos a utilizar la coordinación. Esta coordinación la podemos hacer en un software como el Naviswork. El mismo Revit nos puede ayudar, pero podemos hacer uso de algunas herramientas que están mejor facultadas para esto, que son el Naviswork, por ejemplo, en el cual nosotros vamos a poder ir viendo si existen algunas interferencias dentro de la propia especialidad MEP. Para ello, nosotros tendremos que utilizar el modelo que se ha realizado para poder identificar esto, y estando en esta instancia, ya poder hacer las correcciones correspondientes. De la misma forma, se hará la creación y exportación de los planos, para que posterior a ello, se pueda realizar la estimación de las cantidades de obra en el mismo software Revit, y por último, exportarla hacia nuestro modelo federado, para que en este nuestro modelo federado ya pueda estar con todas las otras especialidades, arquitectura, estructuras, y las otras que tenga. Ese sería, por ejemplo, el flujo mediante el cual está estandarizado, se ha parametrizado el realizar el modelamiento mediante la especialidad MEP, y principalmente dentro de lo que viene a ser el curso que vengo a presentar. De esta forma, los beneficios que nos ofrece el modelar un proyecto de la especialidad MEP será que tenemos una mejora en la constructibilidad, es decir, nosotros vamos a tener mayor cantidad de información, podemos tener ingeniería de detalle, máxima agilidad, ya que nosotros vamos a poder obtener información de cualquier punto de manera rápida, sin necesidad de estar acudiendo a la imaginación, el cómo iría el plano, si es que nos imaginamos en un 3D, o si hacemos un corte acá. También tendremos las mediciones automáticas, que es prácticamente uno de los componentes más importantes del software. Tenemos la presentación mejorada, es decir, estas presentaciones son mucho más fáciles de entender hasta en campo. Tenemos los presupuestos más exactos, en este caso nosotros vamos a medir en función de lo que se ha modelado. Eso nos va a eliminar un poco el error humano. El error humano, ustedes saben que es el mayor o el principal acreedor de los mayores metrados, o de los menores metrados. Entonces, en esta, haciendo uso de esta metodología, en cierta medida, se puede aminorar eso. Tendremos también la coordinación multidisciplinaria, el tener la capacidad de poder tener una interacción con las otras especialidades, nos permite adelantarnos y evitar las interferencias. El evitar las interferencias, créanme que dentro de un proyecto puede implicar tiempo, que se refleja también en temas de costo, y en prácticamente en poder cumplir con el objetivo que tenemos inicialmente. Y por último, la reducción de errores, ya que nosotros al poder visualizar este elemento en tres dimensiones, al poder hacer ciertas revisiones de calidad, vamos a poder ver si es que todo esto funciona, vamos a poder ver si es que el modelamiento se ha hecho correcto, si es que este modelamiento, cuando se lleve a la parte de la ejecución, vaya a funcionar. Y bueno, señores, por mi parte, eso sería todo. Espero que haya sido la explicación de vuestro agrado. No sé si hay preguntas o dudas al respecto. Sebastián, ¿estás por ahí? A ver, permítanme ver si hay preguntas. Sí hay, sí hay varias preguntas. Vamos a iniciar entonces por esta pregunta de acá, que Karina Tapia nos pregunta, buenas tardes, una consulta. Cuando se habla de bien como producto, ¿a qué se refiere? ¿Son los software usados o los objetos que se usan como implementación del modelo? Y ver su futuro mantenimiento y costo. Cuando nosotros hablamos de un producto BIM, hablamos principalmente del modelo. Nuestro producto dentro de la metodología es el modelo. Entonces, al hablar de un producto, estamos hablando de ese modelo. Que ese nuestro producto tenga todas las condiciones necesarias, paramétricas, todas las condiciones de información geométrica, información alfanumérica y de documentación necesarias para cumplir con ello. Ahora, al hablar sobre, ahí tú comentas, son los software usados o los objetos que se usan como implementación del modelo y ver su futuro mantenimiento y costo. Para poder llegar a esa etapa de mantenimiento y costo, nosotros tenemos que analizar justamente ese al nivel al que se quiere llegar y en función de ese nivel vamos a tener que establecer cuáles van a ser primero los usos y después de establecer los usos vamos a tener que establecer cuáles van a ser los niveles de información necesarios. Cuando tengamos claro esos niveles de información, vamos a pasar a la etapa de modelamiento en la que seguramente al modelo tendremos que darle toda esa información que necesitamos y eso va a ser parte de nuestro producto que viene a ser nuestro modelo. Espero que haya quedado claro. Otra pregunta tenemos a Eric Gelstein. Para poder modelar un proyecto BIM con todas las especialidades, qué tipo de capacidad será mi computadora. A ver, el hablar de capacidades de computadoras va a depender mucho de la cantidad, del tamaño en realidad de tu modelo. Es importante que, así como le comentó Anthony, que tenga una buena tarjeta gráfica, es importante que tenga una buena tarjeta gráfica, es importante que sea un procesador con una cantidad mínima de núcleos. Lo más recomendable es que trabajes por sobre los 12 núcleos, que tengas un procesador que pueda rendir, que pueda funcionar, de preferencia un i7, por ejemplo. Y pues sí, necesitas una tarjeta gráfica, no necesariamente una RTX, puede ser una GTX, o alguna que pueda tener mínimamente unos 4 o 6 gigas de VRAM. Pero esto va a depender mucho del tipo de proyectos que vayas a modelar, o del tamaño de esos proyectos. Modelar un proyecto vial de 18 kilómetros no es igual que modelar una vivienda de cuatro niveles, de 200 metros cuadrados. Entonces, un poquito va a depender de eso, ¿no? Además de ello, para poder realizar el modelamiento, y para que éste pueda ser este, lo más fluido posible, existen algunas formas dentro del modelamiento, algunos, algunas recomendaciones, y digamoslo así mejor. Existen algunas recomendaciones que se hacen al modelo como tal, para poder acortar un poco esa, ese espacio que te ocupa, o poder minimizar esas especificaciones técnicas que te pide para la computadora. Pero eso es parte del modelamiento. Entonces, decirte una computadora específica para que puedas hacer cualquier modelamiento, sería muy imprudente de mi parte. Lo que yo te recomendaría sería, en función de lo que tú buscas modelar, el tamaño de los modelamientos que van a tener, se recomienda tener una computadora mucho más potente, o no tan potente. Pero lo mínimo, son computadoras Y7, con mínimamente 12 núcleos, con una memoria RAM de 16 gigas, y una tarjeta de video de no menos de 4 o 6 gigas también. Esa sería mi respuesta. Kelvin pregunta si les podemos compartir las diapositivas. Voy a conversar con la parte académica y vemos cómo les hacemos llegar las diapositivas. Hernán Antonio pregunta, ¿en la disciplina mecánica corresponde también a los ascensores, equipos mecánicos específicamente? Sí, y va a depender mucho del proyecto en el que estés. Si es que lo incluye o lo vas a manejar dentro de la parte mecánica, pues sí, también se puede modelar. En el caso de los ascensores, lo que más se modela, porque existen ascensores ya modelados según las marcas, hay algunas marcas que ya tienen sus modelos, con un nivel muy alto de detalle, con los tamaños también que tienen dentro del mercado, se modelan las instalaciones, y estas instalaciones pues también son en cierta medida parte de esta especialidad. Richard nos dice que excelente explicación, Carlos Méndez nos consulta, para aprender todo el tema del BIM, ¿qué requisitos previo necesito conocer para esto? Bueno, yo te diría que necesitas tener muchas ganas de aprender, porque con muchas ganas de aprender seguramente te pondrás a leer y te pondrás a mirar muchos videos, harás algunos cursos, y seguramente con eso pues ya tendrás la base inicial para que puedas emprender en este mundo. Aparte de que es recomendable que tengas pues una formación profesional en ingeniería, ¿no? Si eres estudiante, bachiller, o estás en camino a ello, pues seguramente con estas capacitaciones complementarás y acortarás ese camino hacia lo que buscas. Karina nos agradece por la explicación. Yulga Mara pregunta, ¿hasta qué nivel de LOI se podrá llegar en el curso, tanto en arquitectura y estructura, si nos podría ilustrar con algún modelo de ejemplar que tenga? Este curso está principalmente direccionado a la parte MEP, exclusiva y únicamente a la parte MEP. No vemos arquitectura ni estructuras. Nosotros vamos a llegar hasta los LOI y LOI 5, que serían el nivel 5, el nivel más alto, en algunos elementos, no en todos obviamente. Comentarles un poco que tener un modelo como el que yo les estoy mostrando, en el que se tienen todas las especialidades, pues se ve bastante agradable para verlo, pero no solamente es que se vea bien, sino que pueda contener toda la información como yo les he indicado, tanto geométrica como información alfanumérica y de documentación. Entonces, decirles en este momento que tal elemento vamos a llegar a LOI 5, pues quizás sería un poco imprudente de mi parte, pero si hay elementos a los que se va a llegar hasta esos niveles, dependiendo del modelo como tal, ¿no? Y esto es, por ejemplo, un pequeño modelo que se tiene como ejemplo. A ver, Hugo nos pregunta, Archicad en comparación con Revit, ¿cuál es más óptimo? Y yo tengo muy poca experiencia con el Archicad, dado que yo tengo formación profesional en ingeniería civil, pero tengo entendido que muchos arquitectos les gusta modelar mucho en Archicad por las facilidades que les trae, o muy probablemente por la formación que han recibido. Pero personalmente no te podría decir cuál es más óptimo. Sé que el Revit tiene algunas ventajas por sobre el Archicad, pero también sé que el Archicad tiene algunos beneficios por sobre el Revit. Es decir, ni uno ni otro es mejor. Simplemente va a depender mucho de la experiencia que tú puedas tener en cada uno de los software o de algún punto específico interno. Como te digo, no tengo yo mucha experiencia con el Archicad, por lo que no podría darte mucho mayor alcance respecto a ello. Yonel nos pregunta, si deseo realizar un proyecto de edificaciones con especialidades de arquitectura, estructuras e instalaciones eléctricas y sanitarias, aparte del Revit. ¿Qué otro programa es necesario aparte del Revit? A ver, para la elección del software dentro de un proyecto BIM, no se requiere solamente, o bueno, no se puede hablar solamente del Revit o de un software en específico. Existen muchos. Para el tema de las instalaciones, el CPMEP es muy bueno. Tenemos, por ejemplo, de la familia Ecosystem, el Alplan. El Alplan es un software de arquitectura, también muy bueno. Para el tema de estructuras, se podría utilizar muy fácilmente un tecla. Existen muchos software, de muchas casas de software, de muchas marcas. Bentley mismo tiene sus propios software. Pero para que uno pueda escoger ese software en específico, va a depender primero de cómo la empresa maneje su software, o si la empresa maneja o tiene dentro de su sistema integrado de gestión, el uso, por ejemplo, de la matriz Autodesk. Si dentro de tu empresa tú ya trabajas con toda la suite de Autodesk, pues no creo que sea muy óptimo el hablar de un tecla, ¿verdad? A no ser que tu proyecto te lo pida. Si tu proyecto te pide, o tú ves que el tecla puede tener, por ejemplo, algún beneficio por encima del Revit, pues muy probablemente lo puedas utilizar, o lo tengas que utilizar. Pero el utilizar el software como tal, como les digo, va a depender eso. De lo que te pide el proyecto, va a depender un poco de la cultura de la empresa, del sistema integrado de gestión y de cómo maneje la empresa, las suites de los programas y de todo ello. Entonces, no podría responderte diciéndote que necesitas otro software. Con el Revit mismo puedes realizar todo. Pero si tú, o si tú es en algún caso que se necesita algún análisis específico adicional, pues muy probablemente sí necesites incorporar algún otro software. Joel Gamarra pregunta, ¿podríamos llegar a exportar tablas de metrados? Sí. Si vamos a exportar los metrados que vamos a obtener de las especialidades que vamos a trabajar. Y Juan Bou pregunta, ¿es importante saber Civil 3D para minas? Bueno, va a depender mucho en qué parte de la mina te desempeñes. Y considero que el Civil 3D es una herramienta muy multifacética, tanto para el diseño geométrico como para el manejo de excavaciones, cortes, terraplenes, generar taludes, etcétera. Generalmente para obras viales o obras lineales. Y yo consideraría que es un software muy bueno y muy importante que lo puedas saber. Ahora, si dentro de la mina como tal, o dentro de la ingeniería de minas como tal, existen algunos otros software también con los que se trabajan temas similares, que no son muy conocidos, por ejemplo, para la ingeniería civil. Entonces, si tú eres o tienes formación profesional en ingeniería civil o relacionado, yo sí te recomendaría que aprendas el Civil 3D. Y cuando tengas experiencia ya dentro de la mina o en algún punto específico, pues puedes aprender o complementar la información con algunos otros software específicos que tienen las empresas mineras. Esa sería mi respuesta. A ver, Leonardo nos pregunta, ¿qué experiencias o conocimientos previos debemos tener para llevar el curso? Criterios básicos de ingeniería, es decir, se recomienda tener formación profesional en ingeniería civil o carreras afines. Lo mismo, tener conocimientos básicos de lo que vienen a ser instalaciones. Y posterior a ello, nosotros dentro del curso vamos a aprender todo lo que viene a ser el leer el BEP, el poder sacar toda la información del BEP, traducirla al idioma Revit, digamoslo así, y modelar en función de algunos planos que ya tenemos que nos van a servir de base. Y al final vamos a aprender nosotros tanto el software, el Revit, dentro de la especialidad MEP, aprenderemos el uso de las tablas de planificación para la exportación y creación de las métricas, aprenderemos también lo que viene a ser la creación de los planos, la creación de las etiquetas para poder etiquetar los planos correctamente, y por último trabajaremos un poquito en el Naviswork para poder identificar las posibles interferencias que podamos tener dentro de la especialidad MEP. Así que también vamos a aprender un poquito del Naviswork, una pequeña introducción. Ese sería más o menos. Miguel nos pregunta, Revit, ¿cómo se relaciona con Delphine? El Delphine, al ser un software de presupuestos, veo que tiene un plugin para poder trabajarlo dentro del Revit, mediante el cual se pueda llevar toda esta información. El poder trabajar de forma un tanto ya colaborativa con el Delphine, permite que nosotros podamos exportar la información obtenida del Revit directamente hacia este software para que éste pueda realizar el presupuesto. Esa sería la forma en la que se relaciona. Y Leonardo nos pregunta, ¿en qué idioma se manejará el software durante el curso? Español. Se va a manejar en español. Gracias. 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 Gracias.